Hoy quiero hacerte un paso doble de los que no suelo cantarte con otra forma y otro enfoque que te recuerde a los de antes Un buen piroco a mi tierra que aquí ya faltan por febrero y hemos cambiado a esas letras por criticar y yo el primero No hay más bonito amanecer que ver el sol nacer como en tu playa la ribera y por vencer se va después allí se toma un té y se esconde atrás la mujer muerta en meranito trapear de cañas en un barco y ver cantar en la mochiquilar esos del gato y la gallina a los chiquillos con su talega y disfrutar con la paella en San Antonio o planear un dominguito el merendero Tú eres mi musa y amiga y aunque nunca te lo diga ¡Ay, Ceuta, cuánto te quiero!